Y ahora no, vamos a dejar el libro, pero cantamos todos, dice hoy Y ahora no, vamos a dejar el libro, pero cantamos todos, dice hoy Niña niña, dime la verdad, yo sé que tú estás enamorado de mi hermano Habla de nada, no te pierdas más, porque al fumar con fuego, a sentir Y ahora, vamos a empezar, llorar Sufrir Como estoy sufriendo, siempre sufrirá Sufrirá así, mi amor Vamos, vuelve la verdad, ya de chile da chile, y aquí se saca, por el amor de su nombre Como la gente salta o para el niño Niña que te ame, dime la verdad, yo sé que tú estás enamorado de mi hermano ¿Para la vida, no lo damos a ti en el mundo? ¿Por qué hacemos algo en el mundo? ¡Dosís, ahora, cariño, es mi vida! ¡Dosís, ahora, cariño! ¡Dosís, ahora, cariño! ¡Dosís, ahora, cariño! ¡Supirá! ¡No sé qué sonora! ¡Om a estoy sufriendo, sé qué sonora! ¡Vamos bailando, 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 bailando! Me ha parecido sin llamar a este momento Me siente así de apartado para escucharme En ese instante tu respiración Disculpa si te es que no la... Nuestro juramento de casa sonar Que no es el momento Que no hay algo en ti que decirte ¡Ay, ay, ay! Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Muy lento y muy fuerte ¡Ay, ay! Te voy a olvidar Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire ¡Ay, ay, ay! Cuadrillo mío Sin ti no me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me salen A puro dolor ¡Epa! ¡Vamos con el triplástico! ¡Vamos, que sigo ganando! ¡Ey, a ver! ¡Y! El día que sale de casa Mi mamá me dijo Dijo, ven a ti Paso solo en mi calentro, me miro a los ojos, me impreso a mí Por donde puedas yo te sigo, con mi pensamiento, yo entrar y estaré Incluso así en el sol, me pedí un adiós, que no me diré La de la pata, la de la pata, la de la pata, la de la pata Queremos salir de aquí, pero ella sabe que cuando te haya hecho No es un pago que no quiere volar, yo quería continuar por allí Pero el destino que se ocorre ya, y la mirada de la pata, la de la pata La de la pata, la de la pata, la de la pata, la de la pata Y el sol Acompañándome con la pata, así que se cansaron La pata, la pata, la pata, la pata, arriba, vamos Irme el anillo, irme el anillo, irme el anillo ¡Gracias! 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 Entonces primavera alrededor de la luna dibujar la luna cantaban mis amigades. Aprendemos a rachar, pasar la vida a cantar Que mis versos en la calle, cuando el neve a los banales A ver, cuando el neve a los cielos Me vas con un mar de anhelos, eres el regalo Que canciona en el cielo, quieres estar siempre a tu lado Hasta que usted ve, Dios me ha enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te vale Eres tan lejos de todos, para decir que en las palabras sobran Y se dice, la protagonista de mi nueva historia La que es para antes y es tan cosa sola La que es feliz y siempre está presente Y gastar su tiempo, sube tu casero Eres algo más que el amor de mi vida Eres el porque no me gusta alegría Cuando estoy contigo, no por ni las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras Y eres en pocas palabras, cuando el neve a los cielos Que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque hay en la santidad, porque el esfuerzo no va a cantar Hoy los sueños se muero Que mi caja se va, que el trono regresa ¡Epa! ¡Acompañemos con las palmas, vamos! La torre ya puede ser rica Diosita de boca haciendo palmas, vamos Uno, dos, tres, cuatro, dos, cinco ¡Y Diosita de vida! ¡Eso! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, 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 v ¡Vámonos! sobre la mesa y yo tan solo te senta en mi patroa de él. Ya me he empezado, me he empezado a vivir, poniendo en la velocidad de pensamiento y y así te salgo a buscar por las destinas de cualquier lugar. No te encuentro en mi patroa de un vaso de cerveza. Y yo me he empezado a buscar por las destinas de cualquier lugar. No te encuentro en mi patroa de un vaso de cerveza. Voy a buscar por las destinas de cualquier lugar. Y yo no he vivido, nada sin el caer. Sabiendo que mañana irás con otro a la boca. Y no te encuentro en mi patroa de un vaso de cerveza. Y llorarás, llorarás por tus cantillos. Si yo sé que es a mi a quien querés. No podrás ser tan feliz con ningún otro. No es contigo por si sé mi amor. Si es que Eva ha llegado a mi vida Te ha pegado la madre que no puedes quedar Un momento más Nunca voy a quitarme No puedes dejar No te voy a pedir Te voy a pedir Te amo Y por lo que hago también Tanto a ti No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí que va a ser Y ahora sí que va a ser Y ahora sí que va a estar Y ahora sí que va a ser La razón que solo continúa Tú no eres severa Te lleva a mi vida Y ahora sí que va a ser Lindo, lindo, lindo para bailar Vamos, ¿qué dice? Se puede bailar, eh? Si tiene ganas de bailar Vamos a bailar Los chavonesitos Estamos recordando Que los clásicos Vamos a bailar Los vecinos Algo a las palmas Vamos a bailar Que en algún lugar Que en algún lugar del lindo Estarás Si no se confiere Y una cosa Me aseguro Que seré feliz con él Estaré contento Yo también Estaré contento Que en algún lugar del lindo Que en algún lugar del lindo Esperando tu regreso Tu amor nunca busqué Y ya casi su tiempo Como siempre me esperé Ya mi juventud Habrá ser Los mejores años De mi vida La vida La vida Y esos hijos Nadie Esconder De Dios Mis hijos Y esa brisa Que escuchaba Ese día Que te casabas Nadie Escuchar También Y esos hijos Nadie Esconder De Dios Mis hijos Y esa brisa Que escuchaba Ese día Que te casabas Nadie Que escuchas También Epa Eso es A tocar Para 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 la Buenas noches Arriba La cena Vamos Vamos Los hinchas De boca Vamos Que están Amor Vamos Vamos Dice Te vemos Amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Humanidad no te deja entender ¿Qué le voy a hacer? Y en la pobreza Sosca Me quiere ¿Qué le voy a hacer? 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 Y me desplaza que pienses así Las cosas que tú le voy a hacer? Las cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te den castigo Baby Pues así lo has querido Y vamos a la palabra ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Pues mira tú Como te ríes Como puedas tú